¡Muy buenas gente! Bienvenidos de nuevo al canal, soy Poncho66 y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Rutil Rubí Nuzlocke Chicos, sin el vídeo de hoy tenemos que ir a la calle Victoria porque ayer conseguimos nuestra última medalla de Pokémon Rutil Rubí Os dejaré por aquí el capítulo chicos porque de verdad, si no visteis ese combate, tenéis que ir a verlo ya Lleva una hora subido porque lo estoy grabando esto después de subir, o sea, estoy grabando esto ayer cuando se subió el capítulo Y lleva muchísimas visitas, muchísimos likes, todo el mundo flipando, bueno chicos, de verdad, si no lo visteis, id a ver ese pedazo de combate Chicos, hay que ir a la calle Victoria, encaramos la parte final del bloque Como os dije, no voy a capturar en estos capítulos, quiero llegar primero a la liga Pokémon, tenemos que luchar contra Blasco al finalizar la calle Victoria Hoy haré la calle Victoria solamente y mañana lucharemos contra Blasco Y chicos, no sé si visteis ya el layout, pero bueno, hay algunos cambios en el equipo, obviamente porque ayer tuvimos 5 muertes chicos 5 muertes y ya os aviso que si encuentro un revivir máximo que nos queda uno por encontrar en la calle Victoria Se va a venir Groudon al equipo chicos, yo lo siento, pero tengo que revivir a Groudon, tengo que revivir a Groudon Es un maldito Groudon, o sea, no me jodáis Vale chicos, venga, lo pueden ser el equipo rápidamente, bueno, Barullo se queda en el equipo por obvias razones Tenemos a Javi, a Rafa, a Maxi y metí a Taquito y a Acuña en el equipo chicos, que es un Mamoswain y un Nidoqueen Tenemos a Mamoswain con terremoto, colmillo, hielo, avalancha y protección Y tenemos a Acuña con colmillo venenoso, terremoto, avalancha y púas tóxicas Lo de las púas tóxicas me gusta mucho Aparte le puse Lodo Negro que se recupera un poquito de vida en cada turno Y a Taquito como tiene muchísima defensa y muchísimos PS va a aguantar mucho Le puse casco dentado por si se quieren pegar contra los otros que salen un poquito de daño también Así que nada chicos, vamos para adentro Lo dicho, tengo repelente puesto porque no quiero capturar Pokémon todavía en la calle Victoria Quiero esperar a pasar la calle Victoria, luchar contra Blasco, ver cuántos Pokémon tenemos Ver cuántas rutas nos quedan por capturar Y el capítulo antes de entrar a la liga Pokémon haremos un capitulito de capturas ricas Así que chicos, venga, vamos para allá Vamos para allá chicos, vamos para allá A ver chicos, por aquí también encontramos, creo que lanzallamas Y no sé qué temas encontramos en la calle Victoria Pero bueno, para saberlo, vaya, para saberlo Venga, vamos para allá A ver si tengo todas las MOs que me hacen falta Porque creo que, no sé si nos hará falta golpe roca, eh No lo tengo claro, venga Voy a intentar saltarme muchos entrenadores Porque ya me dijisteis que, cuidado, hay entrenadores guay por ahí Que creo que tienen megas y toda la Pascua Vale, aquí hay un objetito ya, venga, dame un revivir máximo ya Vale, cura total, bueno Bueno, a mierda, no compré Joder, otra vez me olvidé de comprar los objetos curativos del gimnasio De verdad, porque soy tan retrasado, chicos Me olvidé otra vez ¿Qué nos queda? ¿Nos queda alguno? Eh, chicos, pues voy a comprarlos y ahora vuelvo Vale chicos, ya estoy de vuelta con mis dos objetos curativos comprados Porque al llegar a la liga Pokémon podemos comprar mil Restaurar todo, entonces Los voy a tener que usar en la calle Victoria si hace falta Y sobre todo para el combate contra Blasco Vale, a ver, cuidado con este entrenador guay que no me vea No me gustaría nada que me vieras, la verdad A ver si hacemos así Y así, no me ve, no me ve Perfecto, vale, vale, vale Venga, hay que buscar bien por aquí Todo lo que esté escondido Por ejemplo, hay un repelente máximo Que me da un poquito igual Dame objetos curativos, por favor Que me van a hacer falta Para esta calle Victoria, venga, a ver Eh, hay algo por aquí No, vale Vale, aquí hay una que es obligatoria Aquí hay una que es obligatoria Tengo el burillo de primero Eh, vamos para allá chicos A ver que tiene esta tía A ver que tiene esta tía Venga ¿Seis Pokémon? Eh... Chicos, yo de verdad Voy a beber porque es que no No, 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 no O sea, seis Pokémon ya una... Bueno chicos, eh... Vamos para allá, vamos para allá Combate doble Combate doble Combate doble Bueno, eh... Puedo tirar terremoto con barullo Proteger con Javi Pero chicos Madre mía, combate doble Combate doble O no, le voy a tirar... No, no Primero tiro terremoto Me protejo con Javi Después le tiro triturar al espion Y... Y vemos chicos Y vamos viendo Y vamos viendo A ver Eh... Lucha Vale, nos protegemos con Javi En el primer turno Venga, vamos para allá Vamos para allá Chicos, combate doble Por encima Combate doble Pero... Esta calle victoria Madre mía, madre mía Madre mía A ver Eh... Vale Javi usado protección Perfecto Espeón reflejo Verás Verás que me la di a esta tía, eh ¡Hiperrayo! Vale Fueron los dos a por Javi, eh Terremoto No le vamos a quedar una mierda Porque está el reflejo Es que está el reflejo, chicos Tengo que cambiar a Javi Tengo que cambiar a Javi Claro, no puedo sacar a Rafa, chicos Porque tiene... Está Silvio Ni a Maxi Porque está... Es que está el puto espion Eh... Es que creo que voy a sacar a Taquito, chicos Aún sabiendo Que... Que está el reflejo puesto Y Taquito va por físico Pero es que... No puedo hacer otra cosa Voy a hacerle triturar ahora al espion A ver si nos lo quitamos de encima Y... Y sacamos a Taquito Venga Vamos A ver, chicos Que me está... Me está empezando a oler mal este combate, eh Me está empezando a oler muy mal Y seguro que tienen el refleluz Esta mierda Venga, a ver A ver Vale, psíquico Va a ir a por Taquito Porque estaba ahí Javi Obviamente Taquito Madre mía Lo que... Y me baja la defensa especial Y se mete un paz mental En el Silvion Chicos, vamos a rapear En esta calle Victoria, eh Va a ser más difícil La calle Victoria Que los combates de gimnasio No me jodas A ver, triturar al Silvion No lo vamos a matar Porque está el reflejo puesto Es que no lo vamos a matar No lo vamos a matar, ¿verdad? Ahora meto un terremoto Y creo que tengo con Taquito Protección, ¿verdad? Efectivamente Nos protegemos con Taquito Restaurar... ¡Joder, tío! ¡Pero qué asco! ¡Pero qué asco! Verás, chicos Es que... Bozarro Es que mirar cuánto le quita a Barullo, eh Mirar cuánto le quita a Barullo Bueno, me da mal que Barullo tiene restos, chicos Pero... Esto no lo veo, eh Esto no lo veo, chicos Voy a proteger ahora con Barullo No, tengo que ir con Maxi, chicos Tengo que ir con Maxi Que tiene el chaleco a salto Madre mía La primera entrenadora de la calle Victoria ¡La primera! A ver qué hacen A ver qué hacen Vale, va a hacer bozarro en el Silvion, obviamente Sí, Kiko ¿Ah, por quién vas? Maxi, aguanta Maxi, no, no Vale, aguántalo, aguántalo Madre mía, cómo aguanta Hiperrayo Hiperrayo Y es tipo Hada Lo tienes que aguantar, Maxi, ¿no? Lo tienes que aguantar, Maxi, Maxi, Maxi Maxi, aguantas, aguantas 51P Vale, lo bueno que el Silvion Ahora Va a tener que recargar el ataque Así que voy a hacer Triturar al Espion Y saco a Rafa Saco a Rafa Porque va a hacer psíquico Saco a Rafa Saco a Rafa Porque va a hacer psíquico, chicos Va a hacer psíquico al... Aquí Para matarme a Maxi Vale Psíquico ahí está Lo vamos a aguantar Rafa lo tiene que aguantar perfectamente Es poco eficaz Perfecto Venga, triturar Hay que cargarse al Espio Hay que cargarse a uno, tío Venga, va, 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 va A joder Vale, bajamos la defensa física Por lo menos Vale, meto terremoto Que como me meto A mi perra yo a Rafa Me lo mata, ¿eh? Voy a sacar a Acuña Voy a sacar a Acuña Nah, no me lo... Ah, mierda Hice terremoto No, Acuña, chao Bueno Acuña Eh, lo siento Lo siento Hice terremoto No me acordaba Pantalla de luz Hice terremoto No me acordaba Hiperrayo Acuña Acuña, lo aguantas bien El hiperrayo, ¿verdad? Lo aguantas... Y no es muy eficaz Y no es muy... Bueno, y mato yo a Acuña Es que soy retrasado Es que soy retrasado, chicos Maté yo a Acuña Acuña, lo siento Y fui crítico Acuña, lo siento Voy a sacar ahora a Javi Que ya no está el puto Espion Dragonite Dragonite Vale, va a tener compensación Va a tener la habilidad oculta Así que voy con fuerza Al Dragonite Y me voy a proteger el... Con Javi Venga, nos protegemos con Javi Terremoto Vale, pero le da... Le da al Silvion también, eh Le da al Silvion también Vale, vale, vale Venga, Silvion fuera, chicos Silvion fuera Vale, fuerza de barullo No, es que tiene compensación Madre mía Es que tiene compensación Es que tiene compensación, chicos Vale, chance Buah Buah Y yo sin tóxico Dragonite va a tirar terremoto O sea Lo que voy a hacer es Protegerme Con barullo Y sacar a... Y sacar a Rafa Madre mía Yo pensé que en la calle Victoria Iba a tener algunos combates complicados Pero es que... ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto? Parece VGC No me jodas Vale, ahí está Terremoto perfecto Vale, perfecto Le va a dar a Chansey A nosotros no nos afecta Venga, ahí está Ahí está Ahí está Onda trueno Hijo de perra ¡Hijo de perra! Vale, chicos Voy con fuerza al Chansey ¿Y qué hago, chicos? Que va a hacer terremoto otra vez Vale, Rafa tiene la banda Focus, eh Rafa tiene la banda Focus, eh O sea, lo que puedo hacer es Lo que puedo hacer es darle un... Una cura... No, cura total Claro Voy a curar a Rafa Por si el Dragonite Viene con un ataque tipo dragón A nosotros Que lo aguantemos Y le curamos la parálisis No me puedo creer Es que la primera entrenadora De la calle Victoria No está haciendo esto Ya, tío Enfado, eh Ahí está Ahí está Y no tengo nadie tipo hada, tío Ah, va por Barullo Barullo, aguanta Movimiento sísmico No me creo que me vaya a matar a Barullo, eh No me creo que me maten a Barullo Barullo, Barullo No, 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 no 11 PS 11 PS 11 PS 11 PS Mata al Chansey Y no lo mata, tío Y no lo mata Y no lo mata Nos protegemos con Barullo Y pulso dragón Al Dragonite Restaurado todo el Chansey Bueno, el Chansey es el que menos me importa Vale Vale, nos protegemos con Barullo Y Rafa tiene que ser más rápido Vale Tienes que matar al Dragonite Ella no tiene compensación Venga, va, 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 va Mátalo, mátalo, mátalo Vamos Venga, vale Crítico, crítico Yo creo que no lo mataba Es que creo que no lo mataba Vale, saca luz Pero, pero que es esto Pero que es esto Pero chicos, que es esto Que es esto, chicos Que es esto Yo soy tóxico Joder Pude haber metido las fugas tóxicas con Acuña Coño Vale, chicos Tengo que curar a Barullo Ala Gastamos Los dos restauratorios que tenemos En el primer combate Es que esto es increíble, chicos Es que esto es increíble O sea Yo no entiendo De verdad que no entiendo nada, chicos De verdad que no entiendo nada Es que no entiendo Es que no entiendo una mierda Es que no entiendo Una puta ¡Mierda! Venga Eh, bola sombra Luya Que... Vale Restaurar todo a Barullo Aerochorro ¿A por quién vas? Vale, Barullo lo tiene que aguantar bien Lo tiene que aguantar bien Vale, vale Lo aguanta bien Lo aguanta bien Venga, bola sombra Vale, le bajamos la defensa especial Le bajamos la defensa especial Vale Movimiento sísmico Nos va a quitar siempre 98 PS Creo, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto quita? 50 PS Bueno, no sé Con restos Luya Madre mía Para tirar a ese... Para matar a ese Luya Lo que voy a tener que hacer, ¿eh? Vale A por Luya Triturar Y... Y le voy a hacer rayo y hielo A ver si con suerte lo congelamos Vamos Congélalo, Rafa Por favor Tienes que demostrar que eres un legendario Congélalo, por favor Balón de trueno ¡Joder! Ah, vale Tiene compensación Luya también Por eso lo quitamos tan poco antes Vale Triturar No lo vamos a matar ni de coña Ni de coña, ¿verdad? Vale, no Pero de otro sí Cola dragón Rafa ¿Eso nos cambia? Sí ¿A quién sacas? ¿A quién sacas? ¿A quién sacas? ¿A quién sacas? A Taquito Nada, tiene que morir Taquito Tiene que morir Tiene que morir Es lo que hay, chicos Es lo que hay Tiene que morir Vale, voy a intentar matar antes de nada a Luya, chicos El que menos me importa es Chansey Ya os lo digo Aunque es que me puede paralizar también A ver Triturar a Luya Y voy a intentar meter un avalancha A ver si la consigo Vale, respiro bien Vale, creo que voy a poder meter el avalancha, chicos Venga, vamos, vamos Avalancha, ahí está Vale, le damos a los dos Le damos a los dos Le damos a los dos Dime que sí Vale, qué mierda Qué mierda Vale, ya sí retrocede Perfecto Perfecto Venga, triturar Que le bajamos la defensa Vale, cae ahora Cae ahora el Luya, eh Vale, Luya Vea por barullo, por favor, eh Vale, se va la pantalla Aún estaba la pantalla de luz Aún estaba la pantalla de luz Triturar Y avalancha No queda otra, chicos Vamos Respiro otra vez Me vale, me vale Me vale, eh Porque vas a acabar cayendo, Luya Vas a acabar cayendo Avalancha Pégale a los dos Pégale a los dos Pégale a los dos Pégale a los dos Vale, le pega a los dos Arte, le echas y otra vez Vamos, vamos, vamos Vale, ¿cuánto le quitamos ahora a Luya? Vale, cae de otro, eh Vale, y le volvemos a bajar la defensa, eh O sea, tiene la defensa ahora mismo Bajísima Vale Y barullo se sigue recuperando Vale Estamos teniendo suerte ahora, eh Estamos teniendo bastante suerte, eh Triturar a Luya Yo sigo Hago lo mismo, chicos Voy a hacer lo mismo, eh Respiro otra vez en Luya Pero le estamos quitando cada vez más Y le bajamos la defensa física Por dos, ya, o por tres No me acuerdo Avalancha Dale a los dos Dale a los dos Taquito, dale a los dos Por favor Vale, le da a los dos Y retrocede chance Y madre mía Taquito se la está sacando Taquito se la está sacando La chorra Y la está paseando por el campo Y Luya afuera Venga A tomar por culo A tomar por culo Luya, venga A tu casa A tu casa Vale, sacan faros Va a ser mega No me creo que vaya a ser mega en faros Vale, chicos Pues voy a hacer protección con barullo Y terremoto Y terremoto con taquito Vamos Vale Es mega en faros Pero creo que va a ser más rápido Taquito que los dos Y le podemos meter Una buena hostia Pero una buena hostia Chance y cae seguro Vale ¿Qué hizo? Ah, vale, barullo Vale, vale Ya me estaba asustando Vale, barullo se protege Ahí está el terremoto Vale Chance y fuera Y a un faro le vamos a quitar Mínimo más de la mitad Ahí está, ahí está, ahí está Ya está, chicos Ya está, ya está Ya está Ya está Onda certera ¿A quién? No, no, no Taquito aguanta Taquito no, no Que te la acabas de sacar No, 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 no Joder, tío Con el combatazo Que acaba de hacer Taquito Con el combatazo Que acabo de hacer Taquito No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que no me lo creo, tío Joder, nos da con onda certera Que tiene como Eh, ¿cuánto? De, 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 de 70, ¿no? 75, tío Joder, qué asco Qué asco No, es más rápido No me lo puedo creer No, 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 no Rafa, aguanta Rafa, no, no, no Chicos No, no, no No me lo creo No me lo creo Pero, pero vamos a ver Aunque esté paralizado Un Latias ¿Cómo es más rápido Un Meganfarus Que tiene como Un 30 de velocidad Pase? Es el primer combate El primer combate De la calle Victoria, chicos Y mirad lo que acaba de pasar Acabamos de gastar Dos, restaurar todo Y mirad Nos acaban de matar A tres Pokémon Chicos Lo de, lo de no capturar O sea, lo de capturar Eh, cuando lleguemos a la A la liga Pokémon Olvidadlo, ¿vale? Vamos a capturar mañana Eh, se viene mañana El capítulo de capturas Armamos un buen equipo Para, para Podemos, podemos Eh, capturar En Ciudad Colosalia En Pueblo Romar En todas las rutas acuáticas Que hay por, por al lado De Pueblo Romar Eh, en la calle Victoria O sea, quedan muchas rutas A lo mejor Juntamos 10, 12 Pokémon Que tenemos que Chicos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es que no me lo creo Es que no me lo creo, chicos Bueno, eh, bueno Bueno, no se enseñe aún A los Pokémon Tenemos a Pangoro Que es Monfe, chicos Eh, tenemos a Tenemos a Agron Que es Pixel Tenemos a Alumineon Que es Santos Y tenemos a Fernan Que es un Megapigot Y, y creo que ya os enseñé A todos Ah, bueno Y, y Ninjax Es Natalia Chicos Eh, menudo Destrozo Nada más entrar A la calle Victoria Yo estoy flipando Todavía no puedo continuar Es que no puedo continuar ya Mañana se viene el capítulo De capturas, chicos A ver si mañana nos da tiempo Hacer las capturas Y, y lo que nos queda De la calle Victoria Hasta justo antes De enfrentarnos a Blasco Porque es que estoy flipando, chicos O sea, es que no me creo Que el primer combate De la calle Victoria Hayamos feleado Vale Lo siento por la muerte de Latios Con un fail enorme Enorme Si sacaba a Javi ya estaba Sacaba a Mega Blaziken A Javi Hacía protección Después, después con Con, con Con Baru y yo Lo hacía fuerza Y ya estaba Porque Baru y yo Tenía que aguantar Una nota certera Del Megan Faros Pero, chicos Eh Vale Va a ser Yo pensé que la calle Victoria Iba a ser Difícil Pero no esto O sea, no esto Con bases dobles Con megas Con Madre mía Con estrategias Con legendarios Este juego va a cargar Con mi salud Chicos, como siempre Si habéis llegado hasta aquí Dejar un pedazo de like En la descripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!